Muy buenas tardes amigos de Plomería y Ferretería Azteca. Ya estamos en una edición más de estos videos de enseñanza. El día de hoy traemos una verdadera joya. Como podemos ver, aquí en el escritorio tenemos varios artefactos de la marca Jevo. ¿De qué se trata? Aquí tenemos un exhibidor. Vamos a verlo. Y les presentamos la nueva mercancía Jevo. Por cierto, este video es de los videos que más vistas tiene en el canal. El cómo unir distintas tuberías. Dentro de los comentarios hay muchas personas que escriben que eso solo es momentáneo. Bueno, pues déjenme decirles que la marca Coflex de aquel video de conversión de tuberías garantiza el producto por 10 años. Y aclarando, si es única y exclusivamente para exterior. Es decir, no lo pueden colar dentro de la pared. Para eso tenemos los productos de Jevo. Jevo es una marca alemana y ya tienen en el mercado 80 años de experiencia. Como aquí lo vemos. Pero es de nuevo ingreso en territorio mexicano. Es decir, apenas está llegando distribución a las distintas partes de la república. Aquí en Plomería y Ferretería Azteca, en León, Guanajuato, ya tenemos como bien, lo ven, los productos disponibles para su venta. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Por ahí les vamos a poner el link del video del que les platico para que lo vean. Y la diferencia entre ese video que les digo y esta mercancía de Jevo es el tipo de material con el que está fabricado. Y por ende, este tipo de material sí lo podemos poner en el interior del muro, colar el muro y hacerle los terminados necesarios. El tipo de materiales que son garantiza a la marca que no van a tener corrosión. Es decir, no hay presencia de óxido dentro de los materiales. Aquí, por ejemplo, podemos ver que existen abrazaderas de reparación y abrazaderas con derivación. En cobre y CPVC, en acero galvanizado, acero negro, PVC hidráulico, ya sea cédula 40, cédula 80 y en PPR, que viene siendo comúnmente como lo conocemos, tubo plus. Bien, también tenemos los acoples de unión, bien, también tenemos los acoples de unión, en este caso únicamente les voy a mostrar el cople, pero existen test y existen codos. Estos son para acero galvanizado, acero negro, PVC hidráulico, ya sea en cédula 40, cédula 80 y PPR, es decir, como comúnmente lo conocemos como tubo plus. Y hay un rango de medidas de media a dos pulgadas en reparación, al igual que los acoples de unión. Bien, aquí tenemos en el exhibidor muy explícito cómo queda la reparación. Aquí en este caso estamos haciendo una unión entre acero galvanizado y el PPR. Estos dos materiales, si nos fijamos acá abajo, el eslogan de Ejevo es que no necesitas cortar, roscar en el caso del galvanizado. Hacer una rosca en una tubería ya instalada, pues necesitas gastar en lo que viene siendo la tarraja, como generalmente le llamamos. No necesitas soldar en el caso del cobre, que ahí tienes que comprar el soplete, soldadura, pasta, lija, y no necesitas termofusionar. Es decir, tienes que comprar termofusora para que puedas operar el PPR. Hay gente que lo hace con soplete, pero realmente no queda bien. Lo ideal es con la máquina correcta para que podamos garantizar un trabajo profesional. Bien, esto es lo que nos presenta Ejevo y vamos a ver de qué se trata. Aquí tenemos en el escritorio diversos materiales. PBC Cédula 80, PBC Cédula 40, galvanizado, Cédula 40 igual. Estos tres son del mismo diámetro. Ambos, digo, los tres son en media pulgada. Exactamente el mismo diámetro, por eso son compatibles. PBC Cédula 40, galvanizado, Cédula 40 y PBC Cédula 80. Oye, ¿por qué el PBC Cédula 40 y el PBC Cédula 80 son el mismo diámetro? Aquí lo que cambia es lo interno. Si se fijan, el PBC Cédula 80 tiene una pared más gruesa que el PBC Cédula 40, pero al final de cuentas, externamente es exactamente lo mismo. Bien, tenemos el PPR, que es un poquititito más delgado que el Cédula 40, más delgado en el sentido de pared externa a pared externa. Y luego tenemos cobre y CPBC. Todos son media pulgada, pero aquí quiero que nos fijemos en algo. Si varían las medidas externas. Las medidas internas es exactamente lo mismo. Los materiales, todos son de media. Cobre y CPBC son más delgaditos de la pared. Luego tenemos en una línea intermedia el tubo plus. Y luego, en cuestiones de grosor, encontramos Cédula 80, Cédula 40 y galvanizado. Hago esta explicación porque Jevo lo trabaja de la siguiente manera. Tenemos las abrazaderas, vean. Es una abrazadera del latón sólido. Los alemanes no andan con juegos. Generalmente, la maquila alemana todo lo quiere muy robusto. Entonces, tenemos para cobre y CPBC. Encontramos en abrazaderas de esta misma línea unos que son para PPR. Y otros que son para galvanizado. Una de las preguntas que mucha gente puede llegar a tener en la mercancía Jevo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Vamos a ver la de media para que vean. La diferencia entre estos dos es muy similar. Pero uno dice galvanizado de media y otro dice PPR de media. La diferencia radica en lo que les acabo de platicar. Que el PPR es un poquito más delgadito que el galvanizado. Vean. Un poquito cualquier cosa. Entonces, ¿cómo hacemos la reparación? Estos tipos de abrazaderas nos dan la posibilidad de no cortar. Porque tienen una camisa de neopreno que viene separada. Viene cortada por la mitad. Este tipo de reparaciones las podemos hacer también cuando el flujo de agua no se puede cerrar. Bien. ¿Qué es lo que dice la marca? Supongamos que tenemos un agujero en este tubo. Generalmente le pegamos un agujero con el taladro, con un clavo y rompemos el tubo. No tenemos que cortar. Lo que tenemos que hacer es abrir la parte de atrás. Ranurar. Y que te dé la posibilidad de meter la primera parte de la camisa. Lo primero que hacemos es meter la camisa de neopreno. Ahí lo vemos, miren. Lo segundo, metemos la primera parte de la camisa de latón. Y lo tercero, esto lo tenemos que tapar el agujero con la camisa. Poner la segunda parte de la camisa. Y por último, apretar los tornillos. Todos los materiales están diseñados para que no se oxide. Aquí vean, yo cometí un error. La parte de la rosca debe ir atrás. Y la parte lisa, que no tiene rosca, debe ir adelante. Con el sentido de que los tornillos los podamos apretar de cara a nosotros. Y es todo lo que tenemos que hacer. Se puede enjarrar sin ningún problema. Ese era uno de los peros que le pusieron al otro video. Que por cierto, mucha gente los está consumiendo. Precios, sí, son una cantidad considerable en precio entre un material y otro. Recordemos que el otro es plástico. Y esto estamos hablando de una camisa de neopreno. De tornillos que no se oxidan. Y de camisas sólidas de latón. Por último, tenemos que apretar. Y nuestra reparación quedó realizada. Nos aguanta hasta 10 kilos de presión. Es una de las preguntas más frecuentes. Nos aguanta 10 kilos de presión. Y este está recomendado para usarse en agua fría o caliente. El gas derrite el neopreno. Lo adelgaza. Y ahí ya tenemos una reparación. En el caso que queramos juntar. Vamos a quitar rápidamente estos tornillos. Y vamos a juntar. Oye, no sé soldar. No tengo soplete. No tengo soldadura. Y sobre todo, no puedo cerrar el flujo. Bien. Esto es una buena opción. Para cuando tengamos este tipo de situaciones. Aquí quito rápido los tornillos. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Este tipo de conversiones. Tiene que ser forzosamente. Del material que te indica el producto. Es una de las desventajas que tiene. Sí. Porque para convertir a otro material. Tienes que primero convertir primero. A uno de los que te indica el producto. Es una de las ventajas. Del producto del otro video. Que les estoy comentando. Que en el otro producto. Puedes tener. Convertir con un solo producto. Cualquier tipo de material. En este no. Vean. Ponemos la camisa. Y. Vamos a poner la camisa del otro lado. Vamos a instalarlo. Aquí tenemos. Una marca. De. Mismo material. Tratamos que los tubos queden. En esa marca. Y lo que hacemos. Es. Que vamos a poner. La otra parte. La otra parte de la camisa. Y. Cerramos. Es muy buen producto. Sí. Es muy buen producto. Les repito. La maquila alemana. Siempre busca. Calidad. Y robustez. Es una de las características. Propias de la maquila. Alemana. Y sobre todo. Podemos. Poner. En un muro. Interno. Ahí apretamos. Es muy fácil de instalar. Realmente es muy muy fácil de instalar. Creo que el precio. Es lo que te brinda. El confort. La comodidad. Y. Bien sabemos que la comodidad. Pues tiene su costo. Ahí disculpen. Vean. Ahí apretamos. Apretamos. En el siguiente tornillo. Ahí apretamos. Modelada fuerza. No se sale. Por nada. Vean. Por dentro. A ver si alcanzamos a apreciar. Queda completamente. El paso del tubo con tubo. Es bien importante por eso que utilicemos tubos de medidas iguales en cuanto a diámetro externo. Bien. Vamos ahora por último a ver este producto. Son muy muy buenos la verdad. Este es para unir galvanizado con PPR. Vamos a. Perdón. Abrí el equivocado. Vamos a abrir el de media. Que son las tuberías que traemos mostrando. Vean. Lo que me gustó mucho de este producto es sumamente robusto. Y tiene muchos sellos de fijación. Vean. No nada más es un empaque como el anterior. Es un empaque igual de neopreno. Luego tiene una arandela de metal. Y por último. Tiene un anillo de fijación. Este anillo con la fuerza de la tuerca se comprime y no deja pasar nada. Este es para galvanizado PPR. Muchos me dirán. Oye el galvanizado si lo pones dentro de la pared, dentro del muro y enjarrado. Si tiene corrosión. Es correcto. Si tiene corrosión. Aquí lo que podemos hacer es si traemos un PPR. Queremos reparar. Continuar con el mismo PPR. O bien ponemos PPR. Ponemos un niple de acero inoxidable de media por 4 pulgadas. Bien enroscados. Ahí le ponemos un conector con inserto de bronce en CPVC. Ya continuamos en CPVC. Vean. Vamos a instalar. Recuerden. Primero ponemos la tuerca. Luego recordemos. Sigue el anillo. El anillo va con la parte cónica hacia adentro de la tuerca. La arandela negra. El empaque. Todo lo cónico nos tenemos que fijar hacia donde va. Por ejemplo el empaque va hacia la parte de adentro del cople de la camisa de reparación. Y lo único que tenemos que hacer es roscar. Así manualmente ya se siente que va prisionando. Y ya convertimos. En este caso. Si no tenemos un. La termofusora. Podemos convertir a un PVC. Siempre y cuando. Estemos hablando de agua fría. Si es agua caliente. No es recomendable el uso del PVC. Lo mismo vean. Tuerca. La parte cónica del anillo. Hacia la parte de la tuerca. Arandela de metal. La parte cónica. Del empaque. Hacia la camisa. Y lo único que vamos a hacer. Es recorrer. Y apretar. Trae unas pequeñas. Vean. Como rendijitas. Para que agarre la pinza. Recordemos que son de reparación. Esto nos ayuda a que no hagamos un boquete muy grande. Sino lo justo y necesario. Apretamos manualmente. Y no se va a salir por nada. Ahora con pinzas. Pues mucho menos. Y aquí ya convertimos de un PPR. A un C280. Lo podemos pegar. Y podemos. Continuar con el otro material. Que utilizamos pegamento para ello. Bien. Estos son los productos de Jevo. Es recomendable. Súper recomendable. Es caro. Si. Si tienen un valor un poquito alto. En comparación con otros materiales. Pero te brindan la comodidad. De que no tienes que cortar. No tienes que roscar. No tienes que termofusionar. Si nosotros nos ponemos a pensar. Si no tenemos esa herramienta. Esto es mucho más barato. Que comprar a lo mejor una termofusora. Que vas a usar una vez. Si no te dedicas a esto. Bien amigos. Con toda confianza. En la marca Jevo. Calidad alemana. La vendemos aquí en Plomería y Ferretería Azteca. Quédate con nosotros. Hasta la próxima.